¿Qué es algo que antes solo podían permitirse los ricos y ahora está al alcance de la mayoría? Especias. Como, todas ellas. Gracias por recordarme que no debo dar por sentado mi cajón de especias. La primera vez que compré azafrán, mi abuela me dijo, ¿puedes comprar azafrán? Que es probablemente más una cosa de crecer durante la segunda guerra mundial que una cosa de precios, pero aún así. Las televisiones han bajado un 99.31% de precio desde los años 50. También me gustaría señalar los smartphones. Apple no fue el primer smartphone. Eran populares pero costaban miles de dólares. Mi madre tenía uno. ¿Funcionaba con Windows? En 1983 compré mi primera televisión nueva. Era de definición estandar y analógica, por supuesto, CRT de 13 pulgadas. Tenía una nueva característica de lujo y forma de tomas CVBS. 300 dólares de Montgomery World. Con esa misma cantidad de dólares sin ajustar se puede conseguir una pantalla plana LCD de muchas veces ese tamaño, compatible con la televisión digital, HD, tal vez incluso Ultra HD, y luego se puede ajustar aún más por la inflación. Acabo de comprar una televisión de 65 pulgadas por 400 dólares. 400 dólares. Es una televisión inteligente y ni siquiera tuve que enchufar mi Roku. Tiene Netflix y YouTube y todo integrado, solo tuve que conectarla al Wi-Fi. 400 dólares. Azúcar. El té dulce al estilo sureño era un acto de consumo ostentoso. El té, el azúcar y el hielo tenían que importarse, a un gran coste, para prepararlo. Con mucho aislamiento. Lo recogían de los lagos en los meses de invierno en el norte, lo almacenaban en un lugar aislado, edificio o cueva o algo así, y luego lo enviaban al sur cuando lo necesitaban. Aluminio, era un metal increíblemente caro hasta que se desarrolló el proceso Haller-Oult en 1886. Esto, los emperadores napoleónicos cenaban con aluminio mientras que los nobles menores se conformaban con el oro y la plata. El monumento a Washington se coronó con una pieza de aluminio macizo de casi 3 kilos. La creación de esa cosa fue una maravilla científica bastante importante para la época. Es tan gracioso lo omnipresente que se ha convertido en las cocinas de hoy. He pasado mucho tiempo fregándolo por un salario bajo en algún lugar de pizza, y lo tiramos como latas o papel de aluminio. Carne fresca y verduras y frutas frescas todo el año. Y eso es bastante reciente. Los niños de finales de los 70, y yo recordamos esperar hasta el verano para las frambuesas. La estacionalidad sigue siendo real sin embargo, y tus frambuesas de invierno son a la vez más caras y de peor calidad. Pero supongo que de hecho están disponibles. No son una cosa de ricos inasequible ni mucho menos, pero son una mala compra para nosotros los campesinos. Pero en realidad, es mejor esperar hasta el verano a utilizar conservas congeladas. Sobre todo la carne. La carne solía ser un alimento caro de clase alta. La gente con un solo comía cereales y lo que crecía de la tierra. Calidad aparte, hoy en día una dieta de carne puede ser potencialmente más barata que comer verduras. Es una locura. Computadoras E impresoras Me gasté mil dólares en una impresora láser hace 30 años. La usaba para mi trabajo de consultoría. Creo que imprimía 4 páginas por minuto. Pagué 600 dólares por un disco duro de 10 megabytes para mi Mac en 1986. Libros Los libros solían acapararse en monasterios y universidades. Ahora son todo lo que puedas comer, y te los entregan en tu teléfono. En el pasado, incluso con la imprenta, un solo libro requería cientos, incluso miles, de horas de trabajo. Es bastante reciente que estén disponibles para la gente común. Hace poco más de 100 años los autos eran el artículo de lujo de los ricos, mientras que los pobres montaban a caballo. Ahora la mayoría de la gente tiene un auto y solo los ricos tienen caballos. La mayoría de los estadounidenses tienen auto. En otras partes del mundo, el auto sigue siendo un lujo. No porque tengan un transporte público decente, en muchos sitios es mucho peor e inexistente, y la clase media y trabajadora tenga que desplazarse en bicicleta. Se puede juzgar muy bien la economía de un país observando cómo se desplaza la gente. Economías desarrolladas, varios niveles de autos, desde los de lujo hasta los normales. Economías en desarrollo, muchas motocicletas y scooters ruidosos. Economías menos desarrolladas, bicicletas. Países pobres, a pie. Siento que los aviones, hace unos años solo a los ricos podían volar, ahora nosotros también podemos hacerlo. Sí, los viajes en avión son asequibles desde los años 60 a 70. No quiero ser un iméfil elitista. Pero en aquel entonces volar era una encantadora experiencia de clase alta. No había gente en pijama y pantuflas, los gritos de los bebés se reducían al mínimo, y la gente se horrorizaba si sus hijos molestaban a otros pasajeros. No creo que se deba tanto al coste como a la frecuencia, pero la calidad de la experiencia de viajar en avión ha disminuido desde que todo el mundo lo hace. Antes todos nos poníamos nuestras mejores galas. Intentaba encontrar un par de tacones que no fueran demasiado incómodos para caminar por un aeropuerto, y estar sentada en un vuelo durante 4 horas. Si tenías zapatos planos, los usabas. La comida era mejor. Literalmente, todo era mejor. Ropa púrpura. En el pasado, el tinte púrpura solo se conseguía machacando cientos de kilos de una especie específica de caracol, que solo estaba disponible en ciertas partes del mundo. El coste de una gran bata púrpura se situaba entre un Lamborghini de alta gama y un jet privado, dependiendo de dónde se viviera. Es por esto que el púrpura era el color de la realeza. También era ilegal que los normales vistieran de morado. Imagínate volver atrás en el tiempo llevando accidentalmente una sudadera morada, y que te lleven inmediatamente a la cárcel por insultar al rey. Espadas. Cualquiera puede entrar en internet y comprar una espada barata con un filo que probablemente corte al menos una vez. Una espada solía ser una de las cosas más valiosas que una familia podía poseer. Ahora quiero una espada. Antes de 1940, la mayoría de la gente tenía que luchar para encontrar comida suficiente. Nada del otro mundo, solo harina, manteca de cerdo, sal, café, azúcar. Otaro, pescado y cocos, dependiendo de dónde vivieras, entre 1950 y 1970, en Estados Unidos, la gente tenía mucha comida, pero no era tan deliciosa como ahora. Alguien que no prestara mucha atención a la dieta, y la salud se dejaba llevar por un peso saludable. Había que hacer un verdadero esfuerzo para comer lo suficiente como para engordar, así que, obesidad sin esfuerzo. Esa es una gran manera de verlo. Solo habían reyes o príncipes gordos, la cantidad de comida que tendrían que comer, el puro costo, esa meuda no era para los pobres, y ahora, gordos pobres en todas partes. La gente que se queja de lo mal que está la economía para la gente no parece entender el lujo inimaginable en el que vivimos en comparación con nuestros antepasados. Agua corriente. Es curioso como el agua embotellada se consideraba de lujo, y ahora las botellas tan irreutilizables se consideran de gama alta. Llamadas de larga distancia. Cuando yo era joven era mucho más barato enviar por correo cintas de casete de un lado a otro actualizándose mutuamente. En serio, después de la disolución de Bell Telephone, por fin podías comparar precios. Recuerdo cuando finalmente conseguí un plan de larga distancia en el que solo pagaba 2 céntimos por minuto, antes 10 céntimos, y llamaba a mi abuela. Siempre me decía, déjame, esta llamada te debe estar costando una fortuna. Se volvía loca porque ahora podía llamarla prácticamente gratis. Cuando a ti te tenía el monopolio en mi juventud, incluso algunas llamadas entre Estados Unidos podían costar dólares el minuto. Ja, sí, solo se llamaba a larga distancia en caso de emergencia o en vacaciones, y las llamadas eran breves. De ahí que montones de personas tuvieran palabras clave que dabas cuando llamabas a casa a cobro revertido, tus padres rechazaban la llamada y aún así sabían que habías llegado a tu destino. Asimismo, siempre que me alojaba en un hotel en los años 90, antes de los teléfonos móviles, llamar a alguien desde el hotel se cobraba una tarifa superior a la de las llamadas de larga distancia. Me parece que casi todo lo que disfruta la clase media solo estaba al alcance de los ricos cuando se desarrolló por primera vez. El principal elemento que ha cambiado es el de los sirvientes. En la época victoriana, el 10% de la población activa se dedicaba al servicio doméstico, por lo que incluso una familia de clase media promedio podía permitirse una criada. La única razón por la que tanta gente podía permitírselos en el pasado era porque se les permitía pagarles muy poco. Ahora se exige el salario mínimo. Evidentemente, esa es una de las razones, pero no la única. Las leyes sobre educación obligatoria y trabajo infantil han desempeñado un papel al menos igual de importante. Era muy normal que los niños, sobre todo las niñas, trabajaran como criados, a menudo para sus parientes. El acuerdo consistía básicamente en que eran mano de obra doméstica muy barata a cambio de que se les enseñara a administrar una casa. El número de criados de por vida era mucho menor, pero también es bastante dudoso que alguien trabajara por lo que entonces era el salario normal de un sirviente, incluso teniendo en cuenta la inflación. La productividad económica ha aumentado hasta el punto de que cualquiera que trabaje como sirviente con un salario bajo podría tener fácilmente una vida mejor en otro lugar. En el Reino Unido, por ejemplo, el 95% de los trabajadores cobran más que el salario mínimo, y los que cobran el salario mínimo se dedican de forma desproporcionada a la limpieza, la hostelería y el mantenimiento, las tareas que tradicionalmente hacían los sirvientes. Piñas. En la Inglaterra victoriana, ni siquiera los más pudientes podían permitírselas, y se podía alquilar una piña para exhibirla en una cena elegante. ¿Te has fijado alguna vez en la cantidad de piñas que hay en los papeles tapices victorianos y otros diseños? Vaya. Visité un lugar tipo castillo victoriano en Alemania. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero había piñas en muchos de los retratos de las paredes. Creo que el papel tapiz tenía piñas en una habitación o dos. Nunca pensé en preguntar por qué era eso. ¿Era el símbolo de Gucci de la época? Me pregunto si los ricos de verdad despreciaban a los farsantes que ponían piñas de alquiler en la mesa para exhibirlas y en su papel tapiz. En los jardines de Versalles hay una gran parcela dedicada exclusivamente al cultivo de una planta llamada oreja de cordero. Crece con hojas grandes, muy, muy suaves y peludas que parecen, y se sienten como una oreja de cordero. Se cultivaba para ser utilizada exclusivamente como papel higiénico para el rey. Cualquier otra persona que intentara utilizarla sería sometida, literalmente, a castigos medievales. Hoy en día, cualquiera puede permitirse un papel higiénico suave y acolchado, mientras que entonces solo el rey podía permitirse limpiarse el trasero con algo suave. Incluso 200 años después, la gran mayoría tenía que elegir entre mazorcas de maíz y páginas del catálogo de Siaers. Platanos. Solo cuestan unos 10 dólares. Diamantes. Los diamantes producidos en laboratorio están desplomando los precios. Solo porque la oferta estuvo controlada por un monopolio. Históricamente el zafiro era una piedra preciosa más valiosa. Opciones de lujo en los autos. Los autos normales ahora tienen estas opciones de lujo estándares. Cámara de marcha atrás, asistente de estacionamiento, más sensores, etc. ¿Qué otra cosa antes solo podían permitirse los ricos? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!